¿Qué te pasa, coño? ¿Te lo atripa? ¿Qué? Oye, ahora no hay celo, ¿no? Que yo sepa. Bueno, que yo sepa, no tengo ni idea. Esa es su bola. Ese va que tiene ahí la camada. Bueno, pues era el padre, hija. Tiene que ser en todo. Mírame. No puedo hacer tantas cosas a la vez. Ay, pobre.